El problema inicia aquí, ubicación Ciudadela Jesús Jiménez, situación, una tubería que descarga las aguas negras, se encuentra en pésimo estado, provocando un olor insoportable y una enorme contaminación al río Virilla. Por tal motivo, luego de casi 20 años, los vecinos recibieron las buenas noticias, gracias a una coordinación entre la jerarca del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el jerarca municipal, el problema terminará. La solución es construir un pozo de bombeo y una línea de impulsión de 450 metros, con el objetivo de trasladar las aguas sanitarias de la urbanización hasta un pozo de registro, ubicado en la esquina sur del estadio municipal. Y de esa manera recibir todas las aguas de la comunidad, de la Jesús Jiménez, de tal forma que ya no vayan las aguas hasta el tanque que le comentaba antes, sino que se bombeen directamente a un colector que posteriormente va a ir a través del colector Rivera hasta la planta de tratamiento de agua residual de los tajos que tenemos en el sector de la Uruca. Las obras requieren romper la calle, por lo que la municipalidad de Tibas también se comprometió a ir recarpeteando de manera inmediata. De ahí que el compromiso de la municipalidad con los vecinos y con el proyecto es que una vez finalizado el proyecto, una vez realizado todas las pruebas del caso, y en el momento que Acueductos nos dé luz verde, nosotros estaríamos perfilando en esa zona para que la calle se mantenga tal y como está hoy en día. Las autoridades municipales y de la IA expusieron el proyecto a los vecinos, quienes se mostraron muy satisfechos con la propuesta. La urbanización Jesús Jiménez será la primera comunidad en dejar de contaminar el río Virilla con las aguas sanitarias, tomando en cuenta que aún no existe un recolector de aguas negras en las comunidades alrededor del río. Yo aplaudo lo que está haciendo el señor ingeniero, perdón, el alcalde de Tibas, que ha promovido esto por medio de productos alcantarillados, para que este proyecto sea verdadero y que se ejecute lo más pronto. Este problema de contaminación de malos olores y un montón de problemas ambientales que se producen a raíz del desborde del tanque de aguas negras, va a ser solucionado y con soluciones totalmente diferentes. Hemos luchado todos los 20 años sobre esto y gracias a Dios y ahora al alcalde y a la Asociación de Desarrollo, hemos sacado adelante este proyecto y que esperemos en Dios que sea un éxito. El AIA invertirá 250 millones en la obra y beneficiará a 1.600 personas. Este año se trabajará en los estudios y elaboración de los diseños del proyecto, además de la asignación presupuestaria. Y se espera que el próximo año inicien los trabajos.